Vamos a dedicarle esta canción, incluso. Me parece muy bien. Para que llegue toda la energía para ella, porque es un ser de luz que es... Quien la conoció, la adoptas de mamá. Luego, luego. Es un privilegio. Le dedicas tu canción en este día que es complicado para ti, pero sobre todo la semana que fue difícil para ti durante la competencia, Carlos Eduardo Rico. Pues fue diferente. Me encanta porque no voy a dejar de agradecer la oportunidad de estar acá. Mi madre dice que hay tres poderes fabulosos en el universo. El amor, el perdón y el agradecimiento. Y no dejaré de estar agradecido con este programa. Y esto fue lo que dijiste en el interrogatorio. Bienvenidos al interrogatorio de sentencia con Carlos Eduardo Rico. ¿Nervioso? Sí, sí, la verdad es que lo quiero decir aquí, desde que sé que estoy sentenciado, he tenido problemas. De hecho, mira, si es que no le atino. ¿Te paso un pañuelito? No, así para... Y eso es a raíz de la sentencia, de plano. Sí, la verdad es que sí. ¿Quién te ha apoyado incondicionalmente en estas semanas de cantar aquí en Venga de Alegría? Fíjate que mucha gente, mucho público. Eso fue lo que me preocupó, incluso con el botonazo. Le tuve que hablar con las redes. Yo no las veía mucho, las redes. Entonces, cuando hubo lo del botón, vino una ola de comentarios, que por eso me parece importante decir que Pato Borghetti es un ser de luz, un ser maravilloso, que ama profundamente México, y que es un juego que se tiene que divertir. Creo que el público sí entendió lo que yo quería hacer. En mi vida, soy moreno, pero todo y pobre. El único padrino que he tenido en toda mi carrera ha sido el público. Y yo he hecho lo que he hecho gracias al público. Entonces, es bien bonito darte cuenta que no te han olvidado, que hay una generación que todavía te sigue y que muchos jóvenes ahora siguen este humor o esta forma de hacer. Y la oportunidad que me dieron de cantar, no manches, es la mejor oportunidad de cantar en la película. ¿Quién hizo los muros que no construyó los fuentes? Me sobran palabras que nadie comprende. ¿Quién tiene más culpa? La gente siempre es la gente. Comienzan de lado y acaban de frente. Usted que ve esas cosas y dice por qué yo miro las otras y digo tal vez la felicidad no es un puerto la felicidad no es un lugar la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar que es la mar la felicidad y no es un puerto y no es un puerto y no es un puerto no es un lugar la felicidad la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar la felicidad la felicidad la felicidad la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar la mar la mar ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! es el maestro Carlos Eduardo Rico sí maestro hay que escuchar la crítica fue espectacular nos hiciste viajar en el tiempo hasta 1975 Carlos cuando Gualberto Castro gana la OTI con esta canción sí, sí, sí la verdad es que tenía que darme un gusto todo ha sido un gusto en este reality pero esta canción es una canción de luz es una canción llena de cosas hermosas es una canción necesaria en estos momentos así es y creo que tenía la responsabilidad y la obligación de hacerla lo mejor que pude muy bien mi querido Carlos Eduardo Rico vamos a la crítica de Erika Alcocera Carlitos tu tarea siempre es nata natural hacernos felices hacernos reír y hoy tu canto estuvo espectacular tu interpretación bellísima con nada de producción a lo mejor podría yo decir que algunos detallitos de audio no hicieron que pudieras entrar en el coro una cositita de nada pero yo me parece excelso lo que hiciste y la canción interpretar una canción de Gualberto Castro tan difícil como es la felicidad es igual que buscar la felicidad todo el tiempo felicidades gracias yo soy comediante pero quiero cantar escuchamos ahora a Miriam Solis señor Carlos que bonita canción que bonito mensaje y que bonito escuchar escucharlo a usted cantando esta canción en estos momentos de la vida que tenemos que estar más felices me gustó mucho su participación me gustó mucho como cantó siempre estuvo estuvo afinado sentí la canción me gustó mucho muchas felicidades gracias gracias Alejandra Ávalos ay pues yo estoy muy feliz de haberte escuchado cantar este tema tan bonito sabes que me recuerda muchísimo a mi gran amigo Gualberto Castro con quien compartí escenario muchos años en esta agrupación de amantes en concierto y yo pues feliz de escucharte a ti interpretar algo tan bonito tan magistral si me hubiera gustado que a lo mejor alrededor tuyo hubiera un poquito más de producción a lo mejor unos coros a lo mejor algo que vistiera un poquito más el número pero como es un número de Oti yo sé que bueno el estelar es el cantante ¿verdad? no hay nada más más que tu voz y tu interpretación ¿te acuerdas que en un momento dado te dije ay Carlitos la primer parte es reflexiva la segunda parte tienes que estar gozoso porque es la felicidad lo que estás transmitiendo quizá me faltó tantita sonrisa te vi un poquito compungido por todo lo que está sucediendo y con toda la razón y justa razón por Carmen Salinas porque yo sé que estabas produciendo dirigiendo una obra de teatro que tú mismo escribiste que bueno yo fui a verte al teatro y estaba Carmen Salinas junto contigo de Estelar y la verdad creo que esto te está pegando por ahí te noté un poquitito triste no lo puedo negar es un fue un gran honor que haya elegido incluso cantar en esa en esa propuesta porque la verdad es que todo lo que ellos decían era creación de ellos yo solo hice el guión y pues les dije dónde entrar dónde salir pero de verdad que si tú la trataras la adoptas es es un ser ella se preocupaba porque tuviéramos café y comida y le mandaba su cafecito a los técnicos cómo no vas a extrañar a un ser de luz que es necesario además en estos momentos así es yo no hice nada ahí más que estar ahí frente de ella ¿qué le dirías a Carmen si ahorita te escucharan? ah pues gracias por la luz gracias y y no te vayas porque haces falta haces mucha falta hay muchos que tenemos que aprender todavía así es todavía te abrazamos Carlos Patricio Borghetti ay Carlitos te mando un abrazo desde acá ahorita te lo doy fuera del aire todos todos estamos muy afectados con esto de Carmelita porque entiendo perfectamente lo que dices todos los que la conocimos lo estamos sufriendo bastante en cuanto a tu número pero es 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 excelente Carlos todo todo prácticamente todo lo que has hecho en Quiero Cantar es excelente y y estoy sorprendido porque este día este viernes de sentencia prácticamente todos los participantes lo han hecho espectacular está muy parejo está muy cerrado y y bueno a ver qué dice después el público finalmente el público va a tener la última palabra pero a mí me pareció una gran actuación una gran actuación y y muy sentida vamos a las calificaciones te escuchamos Erika Alcocer yo te doy un 9 Carlitos 9 muy bien Miriam Solís también un 9 bien Alejandra Ábalos 9 bien Patricio Borghetti también 9 bien muy bien amigo bien jugado este día hashtag doble adiós quiero cantar ahí están 36 puntos falta la calificación secreta te han dado puros 10 en los comentarios de Twitter como José Luis Aguilar hashtag doble adiós quiero cantar usted puede seguir votando en la app de TV Azteca en vivo continuamos continuamos